Sí, díganme. Muy buenos días. Le llamo de aquí de Administración del Seguro, de la clínica. ¡Ah, de la clínica! Sí, qué tal, muy buenos días. Mi nombre es Pascual Sánchez y soy el administrador de aquí de la compañía de seguros. Vamos a ver, usted, el día 28 de octubre, usted vino a quitarse un juanete, ¿verdad? Exactamente. Es decir, ¿usted sabe que eso no lo cubre la clínica? Perdón, no. Pues es que aquí el problema está en que ha habido un malentendido donde aquí me exige que la clínica me ponga en contacto con usted para decirle que hay que cobrarle al juanete que se le quitó el otro día. No, yo me digan lo que me digan, yo me pondré con que me tenga que poner, que a mí no me han informado de nada de todo esto. Señora Agustina, vamos a ver, no se ponga usted cabezona, señora, porque es que tiene usted... No, yo no me pongo cabezona, no me pongo cabezona, perdón, es un malentendido, vale, pero un malentendido porque a mí no me han informado de nada. Pero señora, señora, le estoy diciendo, perdóneme, le llamo de contabilidad que soy una persona que estoy todos los días con estos mismos problemas. Vale, vale, me parece muy bien. Los juanetes en nuestra clínica, los juanetes para nosotros es un artículo, digamos, VIP, como lo llamamos nosotros. Es decir, quitarse un juanete, es decir, otro tipo de situaciones, si las hacemos aquí, tanto curativas... Vale, ya lo sé, si no es la primera vez que vengo, pero... Pero hombre, pero hombre, un juanete, usted sabe que aquí... Si yo lo entiendo, sea VIP o sea lo que no sea, pero me tendrían que haber informado a mí, ¿o no? Vamos a ver, usted tenía que haber bajado en recepción abajo, donde estamos nosotros, y haber hecho... Y yo bajé. Sí, pero usted no hizo la hoja porque, vuelvo a repetirle, que las condiciones que tiene usted no cubre la cobertura en el tema de juanetes. Bueno, usted no me por dónde tengo que pasar para hablar cara a cara. No, pero si no es cara a cara, señora, primeramente vamos a cobrarle el coste de quitarle al juanete, y luego si quiere usted hacer una reclamación, la hace usted al hospital, a la clínica. Vale. Vamos a ver, el cobro de quitar el juanete son de 842,12. Muy bien. ¿Dónde tengo que pasar a pagar esto? Esto lo vamos a coger del número de cuenta que tenemos bancaria suya. ¿Y quién le hará un número de cuenta bancaria mía? Pues lo tenía que tener aquí la administración porque yo veo aquí un número suyo. Vale, vale. ¿Qué quiere que le diga ahora? No, si no hace falta que me diga nada. Es que se ponen ustedes, perdónenme, es que son ustedes como clientes, dejan ustedes mucho que desear, señora. Discúlpenme que se lo tenga que decir. Es que ustedes, en cuanto le llamamos para cobrarle algo, es que se ponen ustedes, mire cómo se está poniendo, diga. No, 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 yo no me pongo de ninguna manera. Yo, el dinero está cuando se tiene que utilizar. Ahora, una persona que van a cobrar un dinero, tanto el seguro como la clínica, considero que tienen que informarlo. Pero, señora Agustina, no se puede abusar de un seguro privado. ¿Tiene usted la seguridad social para que le quiten un juanete? Vale, vale, muy bien. A eso usted no le importa. A eso a usted no le importa. Bueno, usted me va a descontar este dinero de mi cuenta, ¿verdad? Correcto. Le cuento. ¿Usted va a querer llevarse el juanete o no? Me quiero llevar el juanete. ¿Y para qué necesito yo el juanete? Porque nosotros los guardamos, todos los juanetes que quitamos en la clínica, como es una clínica privada, lo que hacemos es que dejamos guardado en hielo, en una cámara frigorífica, los juanetes, por si acaso usted, por lo que sea... Déjeme reaccionar un poquito, porque es que usted ahora me llama. ¿Lo quiere usted el juanete en una especie como de anillo o lo prefiere usted en colgante? Mira, no quiero ni anillo ni colgante. Déjeme reaccionar, si quiere, por favor. Vale. ¿Cómo le puedo decir yo que quiero el de esta manera? Es que usted ya parece un cachondeo. La verdad es que la bicha... Le voy a pasar de esta manera... Un segundo, le paso. ¿Augustina? Sí. ¿Qué has caído? ¿Qué es una broma para la radio de cadena dial? Álex ya oedis, Álex ya oedis. Es una chula chula. No te voy a ir. Agustina, cariño, ¿cómo estás? Yo muy bien. Escucha que te estamos gastando de parte de Mercedes una broma fresquita, muy rica, que dice que te han quitado un juanete precioso. Bueno, pues tú dile a Mercedes que cuando yo la tenga cerca no me llevaré. Bueno, un besito a las dos bonitas. ¡Viva Palma de Mallorca! Igualmente. ¡Adiós! ¡Vamos a ver esos juanetes! ¡Viva Palma de Mallorca! ¡Viva Palma de Mallorca! ¡Viva Palma de Mallorca! ¡Viva Palma de Mallorca! ¡Viva Palma de Mallorca!